Hola, buenas tardes amigo, bienvenidos a otro video más, estamos aquí con Bonnie, pues Bonnie pues nos dijo que le ayudáramos aquí, pero no sé por qué será, Bonnie puede, hacer una cena para la familia, ajá, ajá, solo para hacer una cena para la familia, aquí lo estamos comenzando a hacerlo, la fecha del día domingo, ajá, fecha del día domingo, una cena, una pequeña cena pues, sí, una pequeña cena porque usted sabe que es lo mejor que no alcanza, ¿verdad? es cierto, y siempre le invito a la Sara ahí que, así que que me ayude a pelar la verdura, así que que me pere un poquito la verdura, sí porque como, pues yo a veces pues yo les apoyo pues como, así como la María pues ya no mucho miro que ella pueda pues, porque como ya está en sus últimos días y mejor aquí la estoy apoyando, como digo a la María, pues aunque sea un poco la voy a apoyar, la digo yo, la venía a ver, la venía a ayudarme, va, está bueno, me vengo para acá con ella, y ahorita que la María tiene ganas de hacer mi cena, pues no se la estoy apoyando, antes que se coma la gallina también, ahí era mi primo Mario, hola, ¿ya pensé que él también iba a ayudar? no, no, ah, con una peladora, yo te digo porque esto si usaba yo para pelar papas, ¿qué pasó? ¿papa me dijo? ¿qué pasó? él me hablaron otra vez, María, ¿qué pasó? ¿y tu mamá no? pues que la me igual no vas a saludar ahí, pues ya saludé, hola ahí mexicana, yo soy mexicano, soy guapo, chá, mira Liz, dice que este es bueno, la goma de whisky, no se llama goma, yo que no tomo, no, así le dicen goma, uno si le dicen, pero otro tiene otro nombre, como otro, este whisky sirio, las liguitas, es bueno cuando si uno tiene manchada la cara, aquí ven cuando uno come, se echa aquí, blanquea la piel, quita las manchas, si, como que alguien come maíz, pollo cera, si, es que para cada rato vamos a hacer masa, y ya comiendo, ¿ah si? mentira, él es el que come masa, ¿sabes quién de los dos comen maíz? pero lo bonito, es que los dos están, los dos están gorditos, cerditos, será, va a estar bueno para navidad, voy a hacer cerca el día de navidad, esos cerditos, será, arregla eso, mira, no, pues sí, pues ahí saluditos, para, para todos los suscriptores, que nos miran, también para la familia, de, una familia, que hay ahí, vive en el capital, un saluditos para él, y para la familia, y también para la, para la familia Lemus, ahí en Chiquimundía, familia Lemus, pues sé que la muchacha, me mira siempre, hay otra persona, que me mira, pues saluditos para él, ¿quién persona es? fuerte, salud, ¿quién es? una suscriptora, ¿quién es más fuerte esa familia? por eso, para una familia, estoy diciendo, hay una persona, que ahí, hay que más fuerte, dijo, vacaciones, no dije, y uno es ahí, para él, en la capital, ¿quién es? por eso, para la familia, pero ¿quién es? la familia, y van a ver el video, si me miran, mentira, y saluditos para, la cosa que, la cosa que mandó, saludos, saludos, odia usted Sara, si es cierto, y saluditos para mi, para mi familia, también hay que, están en, en Hidalgo, y también para, no sé si mi familia, la que se parece, un poco a mí, también, no sé si miran los videos, ella es rubia, pues saludos para ella, que ella está en México, ¿en dónde? saludos también, a quien se parece a mí también, está en, en donde quiera, no peleen, patojas, patojas, hay siete caras, en el mundo, hay cabal, siete caras, ese es cierto, cabal es cierto, siempre aparece, a donde quiera, porque se parecen, diferentes lugares, se parece casi igual, que va a salir, dijo, salga amarillo, pues si, eso, la verdad que sí, porque yo sé, que también, mi familia, mira los videos, mira mi, mi mamá, mis hermanos, gracias a ellos, voy a, hacer la otra, que tenía, que tengo que hacer, entonces, quiera picar, unas tortillas, no te engañen, a Mohamed, pues si, entonces, ahí saluditos, para ella, y también, pues yo no, ya no me recuerdo, mucho nombre, pero yo, le mando un saludo, porque un día, llegué a Chico Molina, y me dice, me dice, Sara, me dice, Sara verdad, entonces vino, el que andaba conmigo, lo conoces fue, le dije, si es la que sale, en los videos, le dije, ah, le dijo, mira yo, me dijo, es cierto, Sara, me dijo, que vos salís en los videos, pues la verdad, le dije, yo lo tuve, con una mentirita, una mentirita, una mentirita, hasta que me descubrieron, la verdad, pues lo digo yo, mejor decir la verdad, y no que lo descubren, cabal, mejor decir la verdad, como dijiste, tú Sara, la mentira, no es bueno, no es bueno, porque todo lo descubren, es cierto, todo lo descubren, yo pues tenía, decía yo así, que no, hasta que, hasta que me hallaron, pues me preguntaron, me dijeron, que yo salí así, le dije, la verdad, que voy a decir, si salgo unos videos, para que te voy a mentir, hasta yo se los busqué, mirando, y mirar, le dije yo, pues yo tuve mi pareja, que estamos casados, le dije, y mira, y le dije, mira, igual como digo yo, pues yo no lo voy a, no voy a desconderlo, porque en mi DPI salgo casada, para que voy a esconder yo, es mejor decir la verdad, y no la mentira, porque, como yo antes, cuando yo me conocí con Mario, Mario me conoció, ahí donde yo trabajaba, mira, yo le dije a Mario, mira a Mario, le dije, pues si vos querés andar conmigo, si no, pues si no, le dije yo, pues a mí me gusta tomarle, a mí me, pues Marvin es mi esposo, le dije, y aquí está mi heredad, le dije, y si vos querés tener una relación conmigo, pues démosle para adelante, y si no, pues cada uno está aquí, por su camino, le dije, porque yo no te voy a decir, que yo no tomo, no, yo tomo, si querés, te invito ahorita, vamos a chupar a la cantina, y como al otro le gustaba también, decía, vamos, pues no, si querés, te invito ahorita, vamos a chupar a la cantina, y como al otro le gustaba también, decía, vamos, pues no, sí, vamos, los dos lo tomamos, ajá, pues dije yo, la verdad, no voy a descubrir, que yo no tomaba, que no, yo, como digo en todos los videos, que yo sí, me ha gustado pues tomar, porque no es que yo estaba acostumbrada, bueno, pues ya con, ay, ya vamos a continuar otra vez, pues estamos echando aquí las verduras, así es, amigos, ahorita voy a echar las verduras, porque el whisky es el que está un poquito duro, ajá, ese día, yo pensé que usted no podía hacer chomín, que rico le queda el chomín, ajá, ¿qué? Ajá, no, no, porque, no, no sé, es que, yo no hace todo el trabajo de chomín, no, pero, es que así, pero yo no le aprendí, ajá, hacer chomín, usted, gracias a Dios, sí, porque yo así miré, pues yo dije, yo no, cambio yo, no, para que voy a mentir, yo no puedo hacer el chomín, me cuesta, y yo ese día, pues vi que, cabal y, bien rico, así como usted lo hace, así me gusta, porque hay unos que lo hacen bien, así bien, bien recocido, ajá, así es, también, ajá, no me gusta recocido, también porque, no me gusta, ya porque no me gusta, ajá, sí, bueno, aquí, mira, aquí quedó el caldo, ahí está hirviendo, vean, ajá, así es, aquí queda la comida, cabal, entonces vamos a continuar, cuando vamos a estar echando las papas, verdad, ajá, así es, va, entonces continuamos, hoy se está hirviendo bastante, mire, hirve bastante, porque, mire, también que Dios nos mandó una bendición, porque está lloviendo, así es, hoy, 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 ajá, sí, porque hay, hay lugares que no llueve, y hay lugares que sí, porque dicen que esta es una tormenta que viene, ajá, pero, de ayer, para ayer, llovió, no, ayer, llovió, ay, llovió, sí, un poquito dormir, el resto, cuando está lloviendo, ya las noches, fue, bonito que se ve, me callejaba, ajá, sí, va a que usted, madruga también, verdad, sí, sí, madruga, sí, le cuesta también, porque por el nene, y la nena, también, ajá, y vaya que a la nena, no le molesta, casi no, está bien, entonces vamos a, tampoco, tampoco, ah, porque, fue, hecho a suya el nene, y después hago mi oficio, lavo los trances, lavo su ropita del nene, las dos, las dos, las dos, los lavo, los pañuelitos, y ropa del hombre, ajá, sí, pues está bueno, entonces vamos a continuar, cuando ya, ya vamos a echar el, las papas, así es, donde vamos a estar comiendo, papá Dios, fue,